Arranca en Soria la decimoctava edición de la semana por la memoria histórica y los derechos humanos Julia Tamayo y lo hace con una de las iniciativas que es esta exposición en la que vemos la evolución de los derechos de la mujer muy buenas blanca a través de carteles de la guerra civil, de la posguerra, de tiempos de transición, capítulos importantes en nuestra historia. Así es, la verdad es que en la asociación estamos muy felices de esta colaboración que hemos tenido con el Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca que han cedido la exposición y hemos tenido la oportunidad de que viniera la museóloga del centro, Alicia, que estuvo en la inauguración y en unas visitas guiadas que hicimos ayer a institutos. Entonces, nos explicaba que hay tres partes en la exposición que tienen que ver con los tres momentos históricos, la Segunda República y la Guerra Civil, que viene de unos fondos que fueron incautados por el ejército sublevado desde el año 37, o sea, durante la Guerra Civil y que ya se empezaron a llevar a Salamanca y que resultó de ir por todos los sindicatos y partidos políticos a favor de la República y llevándose sus carteles. Luego de la parte del franquismo viene de una colección privada de un abogado y la parte que tiene que ver con la transición y el principio de la democracia es de un centro de investigación y formación feminista, el CIFI. Esta que tenemos detrás es la primera de ellas, en esos tiempos de guerra civil, esos carteles que incautó el bando sublevado, que bueno, por suerte incautó y los depositó en Salamanca, no los quemó, no los destruyó y podemos tener estas pruebas que tenemos hoy en día, pues vemos de la CNT, de la UGT, carteles más bien propagandísticos. El mensaje de estos carteles refleja lo que era el papel de la mujer en aquel tiempo, pero a su vez tiene ese carácter de propaganda. Así es, podemos ver un cartel incluso que dice madre vota por la candidatura socialista y a la vez, como explicabas, pues el cartel de la CNT que promueve que las mujeres vayan a las milicias y también formen parte del ejército republicano. Esas brigadas mixtas famosas que tenía el ejército republicano y esta era un poco esa imagen de la mujer que tenía en aquel momento, ese papel en el que, bueno, podía ir a la milicia, pero también había otro tipo de pensamiento en la sociedad, también republicano, en el mismo bando, bueno, pues que la mujer que fuera para casa, en vez de que estuviese en la guerra, que estuviese fabricando textiles para los militares. Todo esto lo tenemos aquí reflejado en esta exposición. Eso es, sí, precisamente en el siguiente cartel se ven como mensajes, porque, bueno, hubo una, como decías, ¿no?, pues una parte que sí que querían que la mujer estuviera más activa en la guerra, pero otra parte que también querían que, bueno, pues que se quedaran en casa, que alimentaran a las familias que se habían quedado en casa y que, pues eso, que incluso llevaran cigarrillos a los combatientes. Fíjate, vemos aquí, ¿no?, campaña de invierno. En las colas, en el tranvía, en el hogar, siempre se dispone de tiempo. Aprovechar estos momentos en confeccionar bufandas y guantes de puntos. El frío de nuestros combatientes que luchan bajo los más duros rigores del invierno. Fíjate, ¿eh? Del 37 al 39 este cartel de aquí. Tiempos, pues de guerra, de pura guerra civil. Y esa guerra civil que acaba, como todos sabemos, ¿no?, con la victoria del blando sublevado, con esa dictadura franquista que tenemos en el país durante más de 40 años y esa dictadura en la que también estaba ese papel propagandístico y en el que también hemos conservado todos estos carteles, claro, como vemos, con otro tipo de, primero, de arte, otro tipo de estilo y, segundo, con otros mensajes. Sí, eso es. Podemos ver un poco la evolución en los carteles porque, bueno, la época de la Segunda República también fue una época de innovación y entonces se seguían un poco, pues, bueno, las vanguardias artísticas en la forma en la que estaban diseñados los carteles y, bueno, en los carteles franquistas también vemos esa evolución que hay una primera parte que sí que es mucho más vanguardista, digamos, como este, por ejemplo, ¿no?, que incluso el pan tiene una forma geométrica, ¿no?, la propia mujer, ¿no?, pero, sin embargo, en los últimos carteles ya vemos que incluso utilizan fotografías, ¿no? En la época franquista, aparte de esto que comentábamos propagandístico, digamos, también se quería un poco fomentar ese, bueno, esos valores tradicionales que fomentaba el movimiento nacional, ¿no?, de que la mujer, pues, como veis, tenía que estar cuidando a los hijos, tenía que estar tejiendo o, bueno, tenía que estar dedicándose a las tareas del hogar. Claro, ya es, no ese papel de luchadora, ¿no?, de la mujer, sino ya ese papel que hemos tenido en la dictadura, ¿no?, ese papel de la mujer ama de casa. Sí, de la mujer a quien hay que cuidar. No sé si os habéis fijado yo un cartel que pone el comunismo destruye la familia y se ve como, ¿no?, pues, digamos, un salvador que necesita a la mujer, ¿no?, como que la mujer necesita también que alguien le salve. Acaba la dictadura, transición democrática, vamos a hacer nosotros también una transición, pero en este caso física a la siguiente sala, porque es donde se encuentran todos estos carteles, ya a partir del año 75, 76, en este país, hay nuevas corrientes de pensamiento, un aperturismo, la democracia que llega a nuestro país con la democracia, también las ideas feministas que van, bueno, no vamos a decir expandiéndose en la población, porque sí que estaban expandidas, pero ya se pueden de una vez expresar, ¿no? Eso es, sí, hacer visibles. Por ejemplo, estos carteles, ¿no?, que eran de este centro feminista, pues, iban recopilando todas las actividades que hacían diferentes organizaciones de mujeres. Bueno, hay que recordar que incluso al principio de la democracia, si hacías una organización de mujeres, tenía que llamarse de amas de casa, o sea que todavía tuvimos que pasar un tiempo hasta poder hacer organizaciones de mujeres sin tener que tener ese, digamos, apellido. Y lo que es muy interesante de todos estos carteles es que, bueno, se habla como de diferentes luchas que, bueno, sobre todo para la gente más joven, digamos que se dan un poco por hecho, ¿no? Pues, por ejemplo, esta marcha o esta manifestación, no estoy segura que hubo sobre la ley del divorcio, ¿no?, que hasta el año 84 en España no podías divorciarte, ¿no? O, bueno, el siguiente cartel que habla sobre una manifestación contra la violación y para que haya una reforma del Código Penal, ¿no?, que es un tema absolutamente de actualidad porque seguimos teniendo unas cifras de violencia machista altísima, ¿no? O el siguiente que habla sobre la libertad sexual y que las lesbianas puedan mostrar su amor libremente en la calle, ¿no? Y, bueno, la exposición termina un poco con carteles, digamos, un poco más festivos, ¿no? Hay algunos que hablan sobre, pues, el Día Internacional de la Mujer o la Cuarta Semana de las Mujeres y, bueno, hay un cartel curioso que es este que tiene como una imagen como si fuera un cómic que dice que por qué nos hacen distintos si somos iguales, ¿no? Pues, bueno, en mi juventud, ahora siento que está cambiando un poco, ¿no? Pues, yo qué sé, los típicos folletos, ¿no? Pues, ahora que llega la Navidad para comprar los juguetes, ¿no? Pues, el color azul, el de los chicos que iban a jugar con coches, con armas o, ¿no?, a construir y las chicas que iban a jugar con, pues, una cocinita, ¿no?, a cuidar a un bebé, ¿no? Y, bueno, esa importancia de educar en igualdad para que, pues eso, para que realmente luego la sociedad adulta, pues, sea igualitaria. Blanca, hemos hecho un repaso por lo que es esta exposición de 36 carteles que tenemos en Espacio Alameda, a la que, bueno, invitamos a la gente que nos está viendo que se pase, porque hemos hecho ese repaso, pero, hombre, es mucho mejor acercarse aquí y ver los carteles en persona, ver de verdad cómo era la imagen de la mujer, cómo ha ido cambiando en nuestro país durante los últimos 100 años, que parece que fue hace mucho, pero es la historia más reciente de nuestro país. Son nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los que han vivido todos estos tiempos convulsos. Estará expuesta hasta final de mes, hasta final de octubre, pero en esta Semana de la Memoria Histórica a los Derechos Humanos, Yulia Tamayo, tenemos bastantes más eventos, tenemos bastantes más actividades. Yo te dejo que me digas cuáles son. Vale, perfecto. Pues, inauguramos el ciclo de conferencias, el día 17 a las 7 y media en el Centro Cultural Gaya Nuño, con Sofía Rodríguez, que va a hablar sobre género, educación y memoria. De hecho, esta decimoctava edición de la semana la hemos enfocado precisamente en esos temas, en género y educación, porque, bueno, al final son ámbitos que es importante darles voz. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues esta exposición que hemos visto hoy, pues ayer, por ejemplo, vinieron estudiantes del Machado y del Castilla e hicieron visitas guiadas con Alicia, con la compañera del Centro Documental de Memoria Histórica. Y, bueno, el primer día que se inaugura con esta chica es el 17. Pues el siguiente, el 18, viene Luis Vivas, que es un profesor de secundaria, que viene acompañado de una alumna. Y él, junto con su alumnado, han creado un libro que se llama Lecciones Robadas. Entonces, vienen a contar el trabajo que han hecho y viene también junto a ellos el nieto de un deportado a un campo de concentración, que además es violonchelista. Así que va a ser una tarde muy especial, ¿no?, para conocer qué hacen las nuevas generaciones y, de hecho, también con gente más mayor y vamos a poder escuchar la música. Y luego, la semana siguiente ya, el día 21, vamos a hablar de lo que se hace en Memoria Histórica y Educación en Navarra y en Soria. Viene José Miguel Gastón, que es el director del Instituto Navarro de Memoria, y estará también Sereza de Benito, que es la vicepresidenta de la asociación. Y también estaremos, en este caso, acompañados de dos alumnas del Instituto Machado, que van a contar la experiencia que tuvieron durante el año pasado en las actividades que hicieron junto con la asociación. Charlas y una visita a la exhumación que hubo en el cementerio de las casas. Y también nos acompañará Félix Tabernero, que es profesor y, a su vez, hijo de un profesor que fue asesinado y entonces también nos contará un poco su historia. Eso el 21. El 22 vienen Consuelo García y María G. López a hablarnos sobre las hijas desterradas de Eva, el patronato de protección de la mujer, los orfanatos y los reformatorios franquistas. Después, el día 23, volvemos a Soria, viene Juan Antonio Gómez Barrera y Carlos de Pablo Lobo a hablar de presos, campos de concentración, prisiones, durante la Guerra Civil y el inicio del franquismo. Y, bueno, tenemos la oportunidad de cerrar la semana otra vez, como el año pasado, con un relator de Naciones Unidas. Este año es Maurice Thibald Beans, que es el relator especial de Naciones Unidas de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Y viene a contarnos el papel que tiene esa relatoría y también lo que, por ejemplo, él ha estado promoviendo en contra de las leyes de concordia, como la que se propuso en Castilla y León. Pues, vamos, programación completa. Ya te dejo que cojas aire blanca. Esta exposición que tenemos en Espacio Alameda, para el que se quiera pasar a verla, pues, oye, con los brazos abiertos, ¿no?, que se acoge, para conocer este trocito de nuestra historia, que es la evolución de la mujer en nuestro país. Blanca, muchísimas gracias. Y, oye, semana que tenemos por delante, decimoctava edición de la Semana por la Memoria Histórica y los Derechos Humanos, Julia Tamayo.